Bienvenidos al capítulo 4 de este taller. Esta vez vamos a hacer unos deliciosos alfajores clásicos y esta vez lo vamos a hacer juntos. ¿Están listos? Sí, Anita, estamos listos. Pues muy bien. Para empezar vamos a ver qué materiales necesitamos para esta receta. Para hacer nuestros alfajores clásicos vamos a necesitar 3 bowls, el horno, la batidora, el cortador de galletas, un rodillo, las espátulas, la bandeja de horno, papel encerado y el congelador. Ahora vamos a revisar los ingredientes para los alfajores. Necesitamos 3 cuartos de taza de mantequilla que son 200 gramos, una taza y un cuarto de harina que son 230 gramos, 3 cuartos de taza de azúcar impalpable que son 80 gramos, una pizca de sal 4 gramos, una cucharadita de vainilla 7 gramos, una taza de dulce de leche repostero 250 gramos y azúcar impalpable para decorar. Como pueden ver vamos a necesitar poquitos ingredientes para hacer nuestras galletas. Es súper sencillo y vamos a repetir algunas de las técnicas que hemos hecho para tener resultados impecables. Para empezar vamos a tamizar 3 veces los polvos. Que sería la harina, azúcar impalpable y la sal. Es importante tamizar 3 veces porque estamos eliminando la humedad, el azúcar tiene muchísima humedad, por eso tenemos que siempre aplastarlo y volver a tamizar. Sobre los polvos voy a colocar mi mantequilla que tiene que estar a temperatura ambiente. Y vamos a empezar a batir poco a poco. No lo puedes hacer en una velocidad muy alta porque hay muchos polvos y van a terminar volando por toda la cocina. Una vez que se empiecen a incorporar para ayudar a que todo sea una sola masa, colocamos la vainilla. Mi masa está lista para darle forma al alfajor. Sin embargo, antes de continuar es muy importante hacer una pausa porque necesito contarles algo. Existen en el mundo dos tipos de personas. Aquellas personas que tenemos las manos frías y aquellos que tienen las manos más calientes. Es un tema de temperatura corporal. Bueno, resulta que cuando tú tienes las manos frías es terrible para tu novio porque siente que las manos son de muerto. Pero es genial para la pastelería porque puedes manipular las masas sin ningún problema. Mientras aquellas personas que tienen las manos calientes, mientras manipulan las masas, tienden a derretirlas. Por eso tienen que tener mucho, mucho cuidado con eso. Ahora, no significa que si tu temperatura corporal es más alta, no puedes hacer pastelería. Simplemente tienes que tener el cuidado de estar constantemente lavándote las manos con agua fría para nivelar la temperatura. Otro truco es tratar de no manipular con tus manos mucho la masa. Y eso lo vamos a hacer de esta manera. Normalmente cuando hacemos alfajores, estoy segura de que han visto en televisión que ponen harina en el mesón para poder estirar. Yo no lo hago así. Primero, porque la masa al cortarla quedan los restos de masa que después la puedes juntar, volver a estirar y seguir cortando. Si estamos agregando a cada rato harina, lo que va a pasar es que la masa se va a desnivelar y va a estar muy seca. Por eso yo utilizo dos pedazos de papel encerado. Uno en la parte de abajo del mesón. Coloco mi masa. Y ahora ubico el otro pliego de papel sobre la masa. Y con mis manos aplasto un poquito para nivelar. ¿Ok? Después de esto voy a utilizar mi rodillo. Entonces, con el papel va a ser más fácil darle la vuelta. Lo cojo de lado, me apoyo aquí y empiezo a estirar. Siempre desde el centro hacia afuera. Así nos aseguramos de que esté perfecta. Y nuevamente, las ventajas del papel. Simplemente le doy la vuelta y continúo. Desde el centro hacia afuera. Como pueden ver, está rectita mi masa. Ahora voy a levantar el primer pliego de papel. Con mucho cuidado. Y sobre este pliego de papel, con el cortador, voy a darle forma a mis alfajores. ¡Gracias! 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 Otro truquito es, cuando pongan el cortador, lo presionan y dan la vuelta para levantar. Así no se les queda pegada la masa en el cortador. Ahora vamos a colocar nuevamente el pliego y lo vamos a llevar al congelador. ¿Por qué al congelador? Porque esto es mantequilla. Si yo intento sacarlo, va a perder su forma perfecta. Así que voy a ponerlo en el congelador unos 10 minutos, hasta que esté totalmente frío y solidificado y lo pueda retirar fácilmente. Después de 10 minutos, simplemente retiro la parte de arriba. Le doy la vuelta con cuidado y retiro el resto del papel abajo, con cuidado. Y va a ser súper fácil simplemente ir levantando y mira la forma perfecta. Voy colocando con la regla de las galletas, 3 dedos de distancia entre cada galleta y los filos de la galleta. Y así de fácil, mis galletitas están listas para entrar en el horno y en 10 minutos estar listas para convertirse en alfajores. Miren qué hermosura, ya están listas. Solo tengo que dejar que se enfríen para empezar a rellenar y decorar. Una vez que se enfrían nuestras galletas, solamente es necesario levantar el papel para poderlas retirar. Mira qué lindo. Vamos a rellenarlas de manjar. Es de suma importancia que utilices un buen manjar de repostería. ¿Qué significa un manjar de repostería? Es un manjar que sea espeso. Si tu manjar es muy suave, probablemente sea delicioso. Pero tu galleta pues va a ser una sopa y no es la idea. Tiene que ser un manjar espeso. Otra cosa importante con el tema de la pastelería es... Cuando nosotros rellenamos manjar, es como el amor propio. Tenemos que hacer que se vea. Porque si van a ser esos alfajores lamidos, mira esto. Así se tiene que ver un alfajore. Y por último vamos a decorar con azúcar impalpable. Como pueden ver, pequeños detalles pueden hacer que nuestros postres salgan realmente perfectos. Como lo es la temperatura corporal. Esto es todo por el día de hoy. Hemos terminado nuestra unidad de galletas y la idea es que con estos tips puedan hacer cualquier receta que encuentren. Ya sea en libros o en internet. En la próxima unidad empezaremos con las barras. Revisa la lista, creo que falta algo más. A ver, revisemos. A ver, los choco chips ya están. Choco nevadas también. Y los alfajores igual. Eso significa que solo faltan los brownies y estamos listos. Viste, no nos tomó nada de tiempo. Solo tenemos que organizarnos. Y seguir los pasos. Tiencias para evitar que no suerte las barras. Y eh, no nos tomó nada de tiempo. No te vamos azer. Gracias.